Hola, bienvenidos a este nuevo videotutorial, primero de una serie de ellos, supongo, espero, a lo largo del día de hoy, 24 de mayo, son casi las 9, y en el primer ejercicio, repaso del examen de huevos de mañana, nos dan este documento. Este documento que tiene 10 páginas, y yo tengo que echarle un vistazo a estas 10 páginas, a mí no me sirve, ¿vale? Tengo que ver cómo está distribuido, y veo que están ahí mis 10 páginitas, y veo que hay diferentes títulos. Este ejercicio trata de las top, de las tablas de contenido, y me dicen que haga estas cosas, que inserte dos páginas nuevas, que en la primera coloque el título, y que en la segunda inserte la tabla de contenido. Estas partes, de todas ellas, si esto valiera 10 puntos, esta valdría 7. Si este ejercicio valiera 10 puntos, esta valdría 6 o 7 puntos. Lo demás no se puede valorar mucho, que un alumno sepa o no sepa insertar páginas. Y la tabla de contenido es crítica, ¿por qué? Porque aquí me dice que cree nuevos estilos. Si yo me pongo a corregiros un ejercicio y no están los nuevos estilos, lo tenéis, no funciona, ¿vale? Entonces tenéis que crear nuevos estilos, que para eso os enseñé. Y luego la numeración XD, que valdría, pues dos puntos, y lo demás, pues que no valdría prácticamente nada, o valdría muy poquito. Bien, lo primero que me piden es, y lo primero que os damos la atención es sobre la tabla de contenido. La tabla de contenido me voy a ir directo a ella, ¿vale? Quiero que observéis, cuando miro los títulos, ¿vale? Voy avanzando en páginas con control y avance de páginas, ¿veis? Control y avance. Voy viendo que son del mismo nivel. Cuando digo del mismo nivel significa, si yo os hubiese dado el punto 4, y luego dentro del punto 4 el 4.1, ¿me entendéis? Yo pongo aquí 4.2. ¿De cuántos niveles estamos hablando ya? De dos. Pero si además os diría aquí, por ejemplo, pusiera este 5 y pusiera 5.1 y apareciera algo así, 5.1.a, ¿de cuántos niveles estamos hablando? Tendríais que crear un estilo aquí, un segundo estilo aquí y un tercer estilo para esto. En el ejercicio que os doy es muy sencillo, porque solo aparece un nivel, o sea, un punto 4. Son todos del tipo 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5. Por lo tanto, muy sencillo. Vuestra tabla de contenidos, la TOC que hay que crear, es una TOC de un solo nivel. Es solo un nivel. Por lo tanto, solo hay que crear, tenéis que crear solo un estilo. Luego, muy sencillo, vamos allá. Así pues, me voy a la primera página y voy a hacer lo que me pedían. Control inicio, me muevo y aquí, al principio, si yo pulso Control intro, ¿qué pasa? Inserto una página, me coloco por aquí y le doy otra vez Control intro, ¿cuántas tengo? Dos páginas, ¿no? Vale, pues en la segunda, que la tengo por aquí, pues colocaré, aquí es donde voy a colocar el índice. Y aquí es donde voy a colocar el título. Y el título ya, como os estoy diciendo, que genera un coste muy pequeño, pues coloco aquí el título, lo que me pidan, ¿de acuerdo? Lo que me pidan. Ya tengo el título. Ahora voy por el índice. Selecciono el índice y, pues supongo que lo mismo, ¿vale? Aquí tengo el índice. Y lo que quiero es colocarme aquí debajo e insertar la tabla de contenido. En esta tabla de contenido, ¿dónde me tenía que ir? ¿Dónde estaban las tablas de contenido? ¿Dónde estaban? En referencias. Bien, pero para que esto funcione, para que esto funcione con un nuevo estilo, tengo que irme donde estén los títulos principales y aplicarles un estilo que a mí me dé la gana. Eso es lo que me pedían. Así que me voy a ir a una de las páginas donde está esto y yo lo que voy a hacer es, me voy a Home, donde están los estilos, ¿vale? Aquí aparece crear un nuevo estilo. Una de las formas que yo grabé en vídeo de crear un estilo es que seleccionéis el texto, ¿vale? Le voy a cambiar la letra y el tamaño, porque voy a poner que va a ser tamaño 14 todo. Lo voy a poner rojo, lo voy a poner un subrayado, lo que os dé la gana, pero aplicáis el estilo. ¿Cuál va a ser mi estilo del índice? Ese que veis ahí. ¿Hasta ahí? ¿Qué más podría hacer? Lo que os dé la gana. Podéis poner subrayado, podéis poner lo que os dé la gana, lo podéis poner todo en negrita, todo lo que queráis aplicar. Formatos de fuente, formatos de párrafo, todo. Una vez que lo tengo creado, le digo que quiero coger y crear un nuevo estilo. Y ese estilo le pongo un nombre. ¿Cuál es el nombre? Pues, por ejemplo, ejercicio, sería del examen el 3, ejercicio, ¿vale? Y pongo mi nombre, Pedro. Y le doy OK. Si yo ahora voy bajando y selecciono, puedo ir aplicando el estilo que he creado, que es el estilo, ¿vale? De Pedro. A aplicarlo, ¿vale? Sigo bajando y vuelvo a aplicar el estilo. Aplicándolo, que queden todos igual. Y así, repito, con todos los puntos que tengan que ver con el nivel que toque. Os repito que solo tenemos un nivel. Si hubiesen habido tres niveles, pues hubieseis creado tres estilos y a estos les aplicaríais el mismo y luego a estos el mismo y a los del tercer nivel el mismo, ¿vale? Cada uno su estilo. Cada uno su estilo. Yo ahora mismo cojo, selecciono y ya solo me queda uno. Y para que se quede bien aplicado, pues si lo tengo aplicado dos veces, voy a aplicar. Y ya he terminado. Me queda aquí el trabajo, aplico el estilo. Ya lo tengo. Como ya tengo el estilo aplicado, me puedo ir a la página que toque. Le voy aquí y le voy a insertar aquí el estilo, la tabla de contenido. Los pasos que me dicen. No me acuerdo, puedo ir dando bandazos, pero si lo tenéis anotado en el HowTo o en vuestro algoritmo de pasos, no era custom, le doy aquí, quitábamos esto, pero no vamos a utilizar el Heading. El Heading era un estilo ya creado. ¿Dónde me iba a Opciones o Modify? Me iba a Opciones, quitaba los estilos y lo que tenía que hacer es que yo por aquí tenía que encontrar alguno. ¿No lo tengo? Como solamente es de nivel 1, pongo nivel 1, le doy OK y OK. Y en principio, o sea, ya está. ¿Vale? ¿Qué podéis hacer con esto? Yo no os pedía nada, pero si veis que no queda formateado al formato que habéis aplicado en el texto, si era Arial, le colocáis Arial. Si el tamaño era el que sea, pues le ponéis el tamaño. Si tenía un... ¿Vale? Lo que sea. Podéis bajarlo. Aquí que tenéis la sangría, podéis cambiarla. ¿Vale? Podéis aplicar lo que os dé la real gana en este caso. Y el índice estaría ya aplicado. ¿De acuerdo? Y si funciona, pues si le doy a la página 7, pues me voy al... Eso sería parte del ejercicio, que es el grueso. Y ahora me decían que colocara una numeración. Entonces, dentro de Insert, dentro de Header & Footer, numeración de páginas, Button, que era la que más habíamos estado utilizando, pues por aquí había una, ¿no? Había una que era X de Y, ¿no? No me dicen si izquierda o derecha, así que la dejo donde está. No me dicen que ponga nada más. Así pues, pues será la cuestión de arreglar y ver si nos queda bien. Veis que habría a lo mejor que cambiar la alineación. Y lo que nos ha preguntado, lo que nos ha preguntado Iván, es que claro, en la primera página también aparece la numeración. Yo no lo he pedido, pero quedaría muy bien que quitarais y que no estuviese numerado. Y con esto, más o menos cutre, más o menos choni-cani, pero quedaría el índice, el título con la imagen que queráis poner, una tabla de contenidos automática que tiene la ventaja, si os pidieran el examen, demuestre que la tabla de contenidos se actualiza. Claro, si en vez de los derechos y el transporte ponemos aquí el sí de las niñas, obra importantísima de la literatura española, me voy aquí, ¿cómo actualizo? Pulso F9, me dice que actualice la tabla y si todo está bien, que ha pasado, que el título se actualiza él solo. Por lo tanto, el ejercicio quedaría finalizado. No sé si lo habéis terminado.